Me voy a salir una pasanta de un libro, ¿está en un saludo? Ángeles Fringa, 8 Leandro Guzmanes, 9 Nazareno Bazanes, 10... Ahora te encuentro, me busco el vacío y se va, a otras amenazas, más fuertes que un piso, en el julio, hay todo el miedo, quiero verte nunca más, pasará una muerte a mí, pasa la vida, toda la noche me dejo terminar, otra incendio, ahora te encuentro, me busco la ciudad. Vamos, qué rico, eh. Vámonos, duele poder, juele, juele, juele. Vámonos, duele, juele. Sí, no. Está como más adelantado. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!